Torrencial lluvia que se prolongó por más de media hora en horas de la noche en la ciudad de Huanta, causó que las calles se conviertan en ríos, puesto que las personas que transitaban no podían cruzar, como también afectando a varias viviendas. El equipo de prensa de Tevisa Noticias realizó un recorrido al Parque de los Héroes, donde los vehículos entre mototaxis no podían circular, porque este lugar se convirtió en una laguna, como también las comerciantes de venta de comida al paso alrededor del Parque de la Peruanidad. Al dirigirnos al óvalo de Cinco Esquinas, los propietarios y vecinos del lugar, con baldes en mano y escobas, retiraban el agua que habían ingresado a sus domicilios, podegas, como también a las tiendas de venta de chicha de Siete Semillas. Los vecinos del lugar pedían la presencia de la Oficina de Defensa Civil para verificar las viviendas afectadas y damnificadas. ¿Cuál es la lluvia en su casa? Ahí está, pues, ¿cómo ves? ¿Cómo está? ¿Qué ha afectado? No le ha afectado nada, sino que se ha inundado. ¿Aca afuera o nada? No. ¿Adentro de su casa? Dentro del pasadizo. ¿Y qué área de...? Ay, todo el fondo, está encazado, como es... Todo está encazado. Parece que acá también lo han cerrado, el vecino de ahí al lado ha hecho su piso y no deja que corra el agua, pues, por eso todo se ha venido acá. Todo adentro, todo su dormitorio, cocina, sus muebles, todo lo que son sus víveres, sensores, cocina, todo. Está inundado. ¿No está lluvia en la luz? Es una joya inusual, ¿no? Generalmente no será, pero...